Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Como les anunciamos ayer al compartir el vídeo de la señora María Jesús, la señora del señor Gabriel Zobian, líder nacional de Ciudadanos por la Innovación, este vídeo tenía una segunda parte. En la segunda parte, la señora María Jesús manda un mensaje directo y concreto a las legaciones diplomáticas que hay en nuestro país. Les manda un mensaje directamente a ellos. Antes de proseguir, queremos invitarles, por si no lo hicieron ayer, a suscribirse y agradecer a todos los que se han suscrito que la muestra de cariño que nos están dando es la que nos da energía suficiente para hacer este programa a pesar de todos los pesares. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y a los que aún no piensen en hacerlo. También les recalcamos que esta tarde, dentro de unas horritas, vamos a tener aquí en directo a la señora del líder nacional de Ciudadanos por la Innovación, María Jesús, que nos va a hablar de todos los entresijos de la situación de su marido, qué es lo que está ocurriendo, cuántas veces les torturan, cuál es su estado de salud, etcétera, etcétera. Mientras esperamos este programa en directo, escuchen atentamente este mensaje que ella manda directamente a las embajadas en Guinea Ecuatorial. Sigo denunciando, sigo denunciando, como he dicho, soy la esposa de Gabriel Zéubián Bono, soy María Jesús Menebo Paboté. Yo vengo aquí a hablar a los embajadores. Con respeto les hablo. Ustedes saben que sus embajadas están minadas de guineanos, que no entendemos el por qué están ahí, en un país como Guinea Ecuatorial, un país de dictadura extrema, que no sabemos si sigue habiendo una dictadura como esta, aparte de la de Corea del Norte. Vuestras embajadas son los únicos sitios que en el país se puede ir a denunciar las atrocidades que se están viviendo. Pero la gente no puede ir. ¿Por qué? Porque desde la entrada, desde la entrada, empiezan a encontrar a los guineanos. Te interrogan el por qué estás ahí. No sé qué rollo. Coja una cita. Coges la cita, el que te recibe es otro guineano, que lo único que hace es coger todo lo que has venido a decir, coger tu nombre, tu número de teléfono, tu dirección y pasárselo al régimen para que Nicolás empiece a mandar sus perros detrás de ti. Es lo único que hacen. Entonces, ¿dónde vamos a ir a denunciar? ¿Dónde vamos a ir a denunciar? Porque el guineano no es persona en el mundo. Nosotros vemos cómo las embajadas en los otros países denuncian lo que está pasando en los países dictatoriales donde trabajan. Y con eso, sus respectivos gobiernos toman carta del asunto. Les suplicamos que hagan lo mismo en Guinea Ecuatorial. Aún cuando tienen un montón de guineanos ahí, a pesar de eso, ustedes se enteran. Saben lo que está pasando en el país. Transmitan esas informaciones reales, de forma fidedigna, a vuestros gobiernos para que nos puedan librar de las manos de este opresor, de las manos de estos inhumanos, de las manos de esos de verdad. Librennos de sus manos, por favor. Nosotros no estamos en contra de lo que son, de lo que quieren ser eternamente. Lo único que pedimos es nuestro espacio como ciudadanos. Lo único que pedimos es la libre expresión. Lo único que pedimos es que si uno es lo que es, que lo sea. Si tú eres comerciante, que lo seas. Si tú eres alcalde, que lo seas realmente. Que cada uno pueda desempeñar plenamente su trabajo. Que no se vea cohibido. Que no se vea cohibido. Guinea Ecuatorial está un país tan pequeño. Está lleno de todo tipo de problemas. Miren las enfermedades que ya están en el país. Enfermedades de las que ni siquiera pensamos en su día. Enfermedades que las escuchábamos de lejos. Son las que ya están en el país. Y no solo están ahí, pero no hay cómo curarlas. No hay cómo. Porque si tú no tienes, primero, si tú no tienes dinero ni te acerques a un hospital. Y si te acercas a un hospital lo que hacen es descuartizarte y ponerte en el congelador. Porque es lo único que hacen ahora, comer a la gente. Tú no puedes coger un taxi con seguridad y decir que vas a llegar a tu destino. Hasta los ríos se secan. Los árboles ya producen todas las frutas, las pocas frutas que ya producen son frutas podridas desde arriba. Ya vienen con gusano. El suelo de Malabo se seca. Está seco. ¿Por qué? Porque la tierra ya gime de tantos sacrificios. De tanto derramamiento de sangre. Ay, Dios. El vianguema no lo ve. Su mujer no lo ve. Su hijo no lo ve. Mira la corrupción. Descomunal. Descontrolada. ¿Qué tiene Gabriel? ¿Qué tiene Gabriel? De lo que hemos hablado. Es que hablemos esto. A ver cómo se puede paliar esto. Tú no puedes coger. Te dicen que un documento vale dos mil, pero terminas pagando cincuenta mil por este documento. Porque por cada paso que das, tienes que dejar un dinero. Por cada paso que das, tienes que dejar un dinero. Esto no es vida. Esto no es vida. De eso estamos hablando. Que la sociedad pueda vivir. Así cuando ellos cogen aviones medicalizados o aviones para ir a donde van. Eso que ven, a esos sitios donde van. Esas cosas las hacen manos humanas. Mentes pensantes son los que materializan aquello que ven. También lo queremos para nuestra nación. Es lo único que decimos. Si quieren estar en el poder eternamente, pues que lo estén. Que lo estén. ¿Por qué tienen que tener a la gente en el exilio eternamente? ¿Quién les ha dado ese derecho? Cada viaje que hace Obianguema, lo único que él y su hijo, lo único que van a negociar son armas y mercenarios. ¿Contra quién tienen guerra? ¿Contra quién tienen guerra? ¿Contra quién? Por favor, ayúdenos. Ayúdenos. Lleguen a la cárcel. Miren dónde está el líder. Váyanse a los hospitales. No sabemos dónde lo tienen. Búsquenlo. Por favor. Por favor. No es lo que suelen hablar de bulos. Esto no es bulo. No voy a sacar un vídeo diciendo lo que no es. No lo voy a hacer. Esa información real, lo que estoy publicando ahora mismo, que está entre la vida y la muerte, como consecuencia de las torturas continuas durante meses. Su cuerpo ya no da para sí. Ya no anda. Ya no habla. No puede coger una cuchara. No puede. Ya no puede. Tiene heridas bajo los pies por los golpes que le han dado. Por la tortura. Tortura sobre tortura. Por favor. Es persona. Por favor. Muchas gracias. Sí, como ven, la señora María Jesús pregunta directamente cuál es la función de las embajadas si no es de informar a sus países. Los embajadores y toda la embajada que hay en Guinea Ecuatorial se supone que están ahí para informar a sus respectivos gobiernos la situación sociopolítica en Guinea Ecuatorial. Y si los guineoecuatorianos no tienen la posibilidad de acceder a la embajada, ¿cómo van a poder darles esta información a primera mano? Y también pide que por favor se vea a Gabriel Zobian porque está en unas situaciones bastante peligrosas de salud. Dice que ya no se mueve, apenas habla y que se le tortura un día sí, un día no. Por favor, estas legaciones diplomáticas tienen que acordarse de embajadores como John Bennett y demás que en este tipo de situaciones siempre iba a Black Beach o donde hiciera falta a ver el estado de estos presos. Es urgente que alguien visite la cárcel donde se encuentra Gabriel Zobian y certifique su estado de salud. Y también es urgente que los países, los gobiernos que tienen intereses en Guinea Ecuatorial presionen a Teodoro Zobian para que libere a todos los presos políticos. Porque realmente está sucediendo hoy por hoy un genocidio en Guinea Ecuatorial. Como siempre lo decimos, es lo mismo matar a 100 personas en un día que matar a una persona durante 100 días cada día una sola persona. Al cabo de los 100 días son las mismas 100 personas que se pueden matar o se han matado en muchos casos en un solo día. Es un genocidio. Más teniendo en cuenta la población que tiene Guinea Ecuatorial que apenas llegamos al millón y medio, aunque muchas veces digan que somos dos millones. No llegamos al millón y medio. Como siempre, agradeciendo a todas las personas que nos mandan vídeos, audios, documentos, etc. Muchísimas gracias por su colaboración. Sin esos vídeos, sin esos audios, no podríamos hacer el programa. Muchísimas gracias. Y como no, todas las personas que nos ven, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias desde el fondo de nuestro corazón. Gracias, gracias, gracias. Si se han suscrito, gracias por esa energía que nos envían. Y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse, que es la única forma, ahora mismo que pueden ustedes mostrarnos cariño y pueden ustedes mostrarnos que debemos seguir, demostrarnos que debemos seguir intentando dar este servicio que muchas veces lo tenemos que dar después de acostar a nuestros hijos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días y nos vemos en una hora en el programa en directo.